¿Cómo surgió esta idea? Yo he estudiado cursos y estoy dando clases en la Universidad de Córdoba ya hace casi 10 años y me di cuenta que enseñar es una forma muy positiva de aprender, porque tenés que estar vigente, tenés que estar capacitado a aprender, atento, alerta, así que está bueno siempre aprender más y más. ¿Hacia quién va destinado? ¿Alguna edad en particular? No, pueden hacerlo personas que no tengan ni idea de lo que es la locución y que estén interesados, pueden hacer el curso maestras, maestros, profesionales que quieran usar mejor su voz, o directamente otro público sería aquellos que quieran perfeccionar sobre comerciales, sobre cosas técnicas específicas, donde vamos a utilizar los dos públicos, el que ya tiene conocimiento y el que no. Por lo tanto va a ser algo lindo porque ya tuve una experiencia así y en Córdoba pasa algo parecido en la universidad. ¿Cuánto tiempo va a durar? Va a durar tres meses, son 36 horas, se dicta el curso los días jueves a las 17 horas en la Fundación Universitaria, en la calle Quilmes 89, a la vuelta del Puente Sili, el lugar es muy lindo y tenemos muchas cosas para descubrir, porque a través del grupo uno puede enriquecerse con los ejercicios prácticos y también con la parte de contenido. ¿Aquellos interesados en sumarse al curso cómo pueden hacer? Bueno, pueden comunicarse al teléfono 03541-1557-4203. Y bueno, también quería contarles que a través del grupo que se va a crear con el mismo curso, vamos a hacer trabajos prácticos a través de WhatsApp, así que eso también tiene un apoyo fundamental porque además de las clases, tienen el apoyo, digamos, diario de lo que quieran consultar. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? El curso comienza el 18 de julio, así que están todos invitados y les recuerdo que el día de hoy, a las 17 horas, es la charla gratuita donde les vamos a contar todo.